Queda solo silencio Y los segundos los comienzo a contar Siento, va, yo ya no siento Pero en mis momentos de locura encuentro paz Pasará el tiempo y así seguiré A un solo segundo para recaer en ti Y es que te digo que no puedo más Que ya me falta el aire para poderte explicar Lo que siento en lo profundo de mi ser Y en todas partes Yo no vivo sin tu amor Y ya no queda nadie Tranquilamente voy contándote lo que he sentido Que la mejor historia fue la que escribí contigo Y aunque hoy lo entiendes yo no estaré presente Porque el amor que no se cuida tienes que darlo por perdido Paso a paso voy recordando todas las cosas que hicimos Todos los besos, esas caricias y los tragos que bebimos Como te besaba la piel, nuestras locuras también Y aunque escondidas de esta historia sigue escribiéndose Pasará el tiempo Y así seguiré A un solo segundo Para recaer en ti Y es que te digo que no puedo más Que ya me falta el aire para poderte explicar Lo que siento en lo profundo de mi ser Y en todas partes Que no vivo Y sé que ya no podré olvidarte hoy Y sé que ya no podré olvidarte este amor Y es que te digo que no puedo más Que ya me falta el aire para poderte explicar Que ya no queda nadie Núcleo de Pichincha, el arte de hacer cultura